Siete de cada diez niños que evaluamos en las parroquias que Caritas atiende, tiene algún tipo de déficit nutricional. Seguimos como vamos, ningún niño va a poder tener un futuro adelante. Venezuela está sufriendo de una crisis económica. Lo que nos aterra es ver que ambos sistemas están cada vez más restringidos y que no hay signos de rectificación de que los problemas que afectan tanto a la alimentación como a la salud se van a mejorar en el corto plazo. Todo lo contrario. Lo que yo quisiera a veces es morirme. Porque al final yo a veces me cuento, señora, dar un bosca o a ellos de comida. Mucha gente decía que como eso de una olla comunitaria en un país que había sido hasta allí rico. Cuando realizamos una olla comunitaria, me encontré pues con la gran necesidad de un pueblo que está sediento y que está hambriento. Cuando uno los ve llegar y los ve tan desasistidos y después que los atiende y los ve que se van felices, eso no tiene precio.